Hoy estoy en el pueblo con más raíces paisas en el Tolima, el cual le llaman la Calle Real de Colombia. Señores y señoras, sean bienvenidos a un hermoso municipio llamado Fresno, ubicado en el departamento del Tolima. Me parece que abrieron arriba. Hay un desorden, pero chévere, chévere el deporte. El día al cual me dirigí a este hermoso municipio, me encontré con esto. Por el momento no sabía que se estaba efectuando una carrera de ciclismo entre Guayabal y Fresno, así que tocaba esperar. ¿Qué más podemos hacer nosotros aquí? Yo como que no me arrimo mucho tampoco. Esperemos a ver qué le dicen al señor que está allá en la otra moto. A ella le dijeron algo, así que yo me quedo aquí. Igualdad, pues me imagino que no me van a hacer nada porque a los demás han pasado y no le han dicho nada. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y es que por un lado me alegra estar adelante, ya que cuando den la orden de salir, la vía va a estar totalmente sola. Esta vía es bastante transitada. Bueno, señores, ya mejoró esto. Mira, mira esas curvas tanásferas. Gracias a Dios. Pues, pararon los carros ahí, ¿sí o no? ¿No se imagina las mulas aquí? Esto es lo lindo de Colombia. Vea qué imágenes, vea. No se ven, sino sólo paisajes. Qué lindo mi Colombia, ¿no? Mire eso, vea. Qué belleza, Dios mío. Bueno, aquí está el letrero. Frendo es un municipio el cual está ubicado en el departamento del Tolima, Colombia. ¿Está viniendo chócolos? Muy bien, muy bien. Aquí es chócolos. Hola, bien, ¿sí o acá? Sí, aquí hay acá mi Frendo. Y es camellador, ¿sí o no? Camellador en el campo, en el terreno. ¿Pero esos chócolos usted los trae de la finca? Este lo compré. ¿Eso usted lo compró? Sí, yo estoy cocheado, pero no tengo toda vida. ¿No tienes toda vida? No tengo todavía. Me pareció, me llamó la atención usted cómo vende y saber cómo se gana la vida, ¿cierto? Sí, gracias a mí, padre. Sí. Bueno, porque la verdad que uno desde que trabaje recogió que la práctica bravamente y vive bueno. Y yo me descomiendo yo a Chida y al puerto y muero que para vivir. Sabroso, la seguridad y todo, sabroso. Y es que Fresno fue fundado en 1574 por Gonzalo Jiménez de Quesada y es llamado la Calle Real de Colombia. Por el cruce obligatorio en la conexión del centro del país, su capital. Dado que para ir desde Manizales a Bogotá, había que pasar por Fresno. Oiga, pero eso sí yo estaba viendo. Este es un municipio más tirando a paisa, papá. Bueno, tirando a paisa, pues. Aquí la gente es muy apaisada y tiene razón porque aquí estamos cerca a Manizales. Hermoso, lindo, la gente es muy hablador, la gente no le da miedo hablar de esto. Hola, buenas, vean, mire, a la gente no le da miedo, sabe que lo hace sentir a uno como en casa. Su primer nombre fue Santa Guerra del Guarí, simbiosos entre el nombre de una santa española y el río que nos cruza por el sur. Su segundo nombre fue Mosquesada, en honor a Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador original y Tomás Cipricio de Mosquera, varias veces presidente de Colombia. Doña Inés es un habitante de este bello municipio, el cual tiene este puesto de ventas de oblea deliciosa y la cual me hizo sentir más colombiano que la arepa. Orgulloso de mi tierra, de esas mujeres guerreras, las cuales han sacado a su familia adelante. No es ni caliente ni frío, pero entonces cuando hace calor, hace calor. También pica. Sí. Y cuando dice hace frío también. Hace frío. Sí. Este es, pues, que tiramos a hacer de... Descendencia paisa. Sí. Pero ustedes, ustedes de acá. Pero que es Tolima, Tolimense, sí. Claro, ustedes de acá es de Fresno. Nacía ya de Fresno. Sí. ¿Le echo morita o no? No, no, morita no, pues le echo así nomás. Lechirita es propio. Lechirita sí. Ya venían de encuentro, ubicada aquí en el parque principal, para que vengan cuando lleguen ustedes. A delincen las deliciosas oleas de Doña Inés. De Doña Inés, veanlas. Claro, vean, miren, el parque principal, vean. Están deliciosas para que vengan a probarlas. Su actual nombre es Fresno. Se debe a la cantidad de árboles de esta especie que ocupa su territorio. Yo me encuentro aquí en el municipio de Fresno, ¿cierto? Oiga, el clima es delicioso en Fresno. Bueno, y aquí plata para todo el mundo. Ah, oiga, pero aquí... Comida adentro al doce. Claro, pasa toda por aquí, ¿cierto? Oiga, esta madrugada que se cogió el pendiente en ese radio, la noticia es que había pasado por el terremoto. Y una señora, ay, que tenía en el cuarto piso y un perrito chiquito, que comenzó a huyar cuando se vino el duro. Y eso que ella en ese cuarto piso casi llorita, me hizo reír. A mí me desperté y quedé sentado también en la cama también. La actividad comercial de Fresno se relaciona hoy con las actividades agropecuarias y diversificadas y pujantes, por las condiciones del cultivo. El café determina una gran parte de la marcha de las actividades agrícolas. Es una vía que va para, que aquí nos comunica con Manizales, a todos estos hermosos pueblos de Manizales. Aquí está el café, mire, vea. Usted puede sacar la manita ahí por la ventana del carro y tirar, echar temas de café al carro, mire, vea. Vea, la otra se tiene que abrir también, vea. Vea, la otra se tiene que abrir, vea. Linda esa iglesia, ¿sí o no? Bueno, señores y señoras, esto ha sido todo por hoy. No se olviden darle me gusta, vean, mire, Fresno. Deben compartir, señores. De compartan, suscríbanse. Si ustedes por primera vez ven este canal y ven este video y si les gustó, suscríbanse. Estamos viajando por Colombia, por el Tolima, por esta tierra hermosa. Aquí estamos, señores, suscríbanse. Chau, chau. 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 Chau.